Los beduinos apreciaban a sus caballos y en compensación los animales proporcionaban a los jinetes una velocidad y una movilidad inigualables. Sed bienvenidos al penúltimo o antepenúltimo episodio de Battlefield 1. Yo soy Magister Magus y estamos explorando estos campamentos. El objetivo es acabar con los comandantes, llevarnos las bolsas y... Bueno, empecemos de nuevo. Mi nombre es Magister Magus, estamos jugando a Battlefield 1. El objetivo de esta partida en el desierto es acabar con los comandantes, llevarse sus cosas, sus mensajes y mandar los mensajes a... Esto es artillería, pero no me interesa la artillería. A no ser que sea una buena metralleta, no me interesa. El revólver me viene bien. Antes de nada, quiero ver... Este chico está que arde. Pero este es el que me interesa. Túmbate. Túmbate. Baja. Vale. Quiero comprobar... Está todo. Y creo que por aquí... ¿Puedo pasar sin que me vean? Intentémoslo. Me parece que ese me ha visto un poco. Lo que vamos a intentar en esta partida es hacer una misión de sigilo. Tenemos esta pistola de mano, por si pasa algo serio. Pero hasta entonces... Esto es un lanzacohetes. Me gusta más... Sé que es más útil el lanzacohetes en caso de que haya tanques, pero... Esto es lo que buscaba. Rifle de francotirador con silenciador incluido. Ahora, la pregunta es... El objetivo es acabar con el comandante. Pero la pregunta es... ¿Cómo acabar con él? ¿Por dónde acabar con él? Bueno, ya que tengo este arma tan maravillosa, tan íntima... Lo mejor será usarla. Vale. El comandante está muerto. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo nos acercamos a ese objetivo enemigo? Hay que buscar una manera de poder entrar por ahí. De poder entrar a esa base sin que nos vean. No solo sin que nos vean, sino también... Siendo capaces de verles nosotros a ellos. Abrimos esta puerta. Y aquí no hay nadie. No sé por qué dicen que aquí hay alguien, si aquí no hay nadie. Estos edificios están hechos con barro, arena, agua y paja. O sea, que aíslan del calor. Y son un invento maravilloso. Abajo. 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 Vale, vamos a esquivar las miradas indiscretas. Vale. ¿Qué? ¿Ves algo, soldado? ¿Ves al enemigo? Vale, están yendo hacia mi dirección. Si me muevo por ahí, me ven. Y este está mirando por ahí. Y este está mirando por ahí. Y este está mirando por ahí. Guau. Sí que sé apuntar bien. ¡Ven! 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 Vale. Cogemos la bolsa. Y nos vamos. Podemos bajar por estas escaleras sin que nos vean. No. No, 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 no. ¡Oh, Dios mío, que no me ven! Dime que no me ven. Vale, mandemos ese mensaje. No me han visto, ¿eh? Este caballito, no quiero preocuparle a él. Una sola orden no sería suficiente. El protocolo otomano requería que el mensaje se recibiera por triplicado para que en el tren lo consideraran genuino. Exactamente. O sea que necesitamos ir a por uno de los otros dos campamentos que quedan. Creo que aquí ya no me oyen. Voy a darme prisa. Voy a ir a por uno de mis caballos. Lo dejé por aquí. Lo dejé por aquí. No está aquí. Vale, vale. Vámonos. Vale, pues... Por ahora bien. Por ahora sigiloso. Nadie me ha visto. Me ha visto uno, pero... Perdona, pequeñín. Un segundito. Y ahora salimos. Vamos a jugar a los pistoleros. Aunque prefiero jugar mil veces a los... Vale. Primero a los francotiradores. Vamos a jugar a los francotiradores porque he visto un problema ahí. Ahora vamos a jugar a los asesinos. ¿Veis ese tío de ahí? Como esta misión ya la he hecho y aquí es donde me he atascado más... En serio, me han matado en este campamento como 5 o 6 veces y los otros dos no me han matado ninguna. Bueno. En el último una o dos, pero... Vamos a ir muy silenciosamente. Mientras está comprobando el cañón. Y vamos a... Perfecto. Tú quédate aquí. Y no digas nada. No me oyen. O sea que vamos a ir por aquí. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay que me pueda interesar? Granadas antitanque. Cargas lapa. No, no me interesa. Granadas de mango. Con la... Con lo poco que las uso. Y esto es un arma de silenciador. ¿Cuántos tiros tiene? En comparación con mi pistola. Diez. Vamos a... Vamos a hacer esto en silencio. Ahí hay un tío que me ve. Voy a esperar a que pueda moverme hasta ahí. Me sigue viendo. Esto es un fastidio. Vale. Os preguntaréis... Magister, ¿por qué no puedes simplemente ignorarlo? O no. No puede que no os estéis preguntando eso. Pero lo que quiero... Es que no alerte a las tropas. El problema es que... Quiero ir por aquí. Vale. Aquí veo el contorno y quiero que se mueva. Quiero que me dé la espalda. No te muevas de ahí, campeón. No quiero desperdiciar balas. Creo que lo puedo pillar sin que me vea. Vamos. Este es francotirador, pero no tiene silenciador. O sea que no. Está empezando a amanecer. Tengo que darme prisa. Vale. Ahora, este no va a dar... Este no va a dar la alarma si me pongo aquí. ¿No tiene auriculares? ¿No tiene esto? Aquí hay alguien. No me deja apuntarles. Espera, espera, espera. El comandante. He disparado demasiado pronto. O demasiado tarde. O demasiado lejos. Porque ahora el comandante sabe dónde está. El enemigo que le quiere disparar y sabe que va a por él. Bonita tormenta. Eso es un tanque. ¿Y si me llevo ese tanque? Estaría muy bien quitarle un tanque delante de sus narices al comandante. Espera, ¿se está acercando o alejando? Se está alejando, ¿no? Leches. Vale. Aquí no parece haber nada. ¿Y si me subiese esta piedra de ahí? Podría dispararle bastante bien, ahora que está bastante lejos aquí. No vienen coches, ¿verdad? Esto es como en... En la calle. Tienes que mirar a ambos lados. Para ver que no vengan coches. Vale, por aquí va a pasar el tren. Y por aquí venimos nosotros. Sube. Sube. Le puedo dar. Me ha pillado él. Hay que huir. Hay que correr como si no hubiese un mañana. A lo mejor huir hacia el desierto no es una buena idea. Aquí hay mucha arena. Creo que me han perdido de vista. Creo. Leches. Y pensar que podía haber cogido un tanque. ¿Qué? Me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. Ya está. 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 Ah, eso es un cañón Un cañón de campo Pero Normalmente La última vez que hice esta misión Bueno O sea que normalmente no Simplemente la última vez que hice esta misión Había dos tanques Ahora hay solo uno ¿Dónde está el otro? Ah, está ahí, vale Debería haberme cogido el antitanques Vale Vale Tengo un plan Tengo un plan Y vamos a intentar Que no nos vean primero Porque ese coche Tiene que estar cargadísimo De soldados Míralo Es que ahora estos se han puesto En guardia A tope No puedo permitirme No solo no puedo permitirme Que me vean Porque no tengo Armamento No tengo nada Que me pueda equipar Que me permita Ir a por ellos Sino que no puedo permitirme Que me vean Porque si me ven Son más soldados Y si hay más soldados Hay menos probabilidades Sí, lo sé Tomar la bolsa del comandante No te preocupes Que lo haré Ya que El sigilo Va a ser una mierda Lo que vamos a hacer Es Vale ¿Qué me está disparando? Oh No me digas más Vale Vale Esta es la mejor Misión Esta es la mejor Misión de sigilo Que he jugado Nunca No le veo Le veo No le veo No le veo Nesa Justa Ver Y esto va a ser divertido vale bueno no hay tanque pero hay cañón de campo vale vale ¡Suscríbete! Este cañón es bueno Parece más un cañón de mano que un Vale, librémonos de ti Vale, algo se acerca por ahí Antes de nada, aquí hay algo, ¿no? Aquí tiene que haber algo Un rifle de trinchera Me parece que no Granada de fusil de fragmentación Ah, un fusil que lanza granadas, vale Su bolsa Con su mensajito Y aquí no hay más tanques que... Bueno ¡Oh! No Lo estaba haciendo bastante bien, sí, en el cañón antitanque Una con silenciador Que tiene siete Esta tiene dieciséis Pero esta Ya me estoy alejando bastante de mi técnica de sigilo Vale Enviemos el segundo mensaje Ya faltaba menos Este vídeo está saliendo un poco largo Porque me estoy insistiendo en Utilizar sigilo Pero ¿Qué estoy haciendo? Si tengo aquí un caballo Vale A por ese último bastión Que curioso Que sigan utilizando sables La caballería se siguió utilizando Durante la primera guerra mundial Pero Era muy poco común utilizarla Quiero decir Empezó a desaparecer En cuanto Vieron que cargar Con una espada No era tan efectivo Contra tanques Y metralletas Y armas por el estilo Vamos a por ese último bastión otomano Pues A lo mejor hasta hay tanques ahí Cañón de campo Un soldado enemigo Supongo que he perdido Que he perdido mi oportunidad De De utilizar un tanque Uno menos Este tío está lanzando No quiero atacar desde muy lejos Porque no quiero perder Vamos Deja de andar hacia adelante Párate Descansa las piernas No quiero vale ¿algo me dice? algo, no sé el qué pero algo me dice que el que está ahí detrás es el comandante cuchillito para que te quiero para acuchillar y para cortar alimentos y para tallar y para un montón de cosas vamos, el cuchillo es uno de los primeros utensilios del ser humano de hecho la espada es solo un cuchillo un poquitín más largo hola comandante adiós comandante me llevo tu bolsa comandante he oído como una serpiente y no me fío en nada vale vale lo hemos conseguido mensaje ¿qué pasa? eso me ha dejado caos bueno como ve el mensaje ya se había enviado querida aunque creo que no se trata del mensaje que le habría gustado a usted el Lorenz era un buen secuestrador casi fue de mal gusto escaparme me aseguré de anotar la ubicación del campamento del Lorenz claro y por tanto el tren también la sabe caray pues vaya problema a ver a ver salte de ahí levántate no me que eso es muy creepy es muy creepy tendremos el ataque de los cañones luego las tropas se aniquilarán de cerca a cualquier superviviente la leyenda de Lorenz de Arabia se desmarcerá hoy si te vas a tener que darte prisa porque ese plan parecía no tener fisuras oh vale cargaré de los centinelas luego pondré explosivos en las vías yo me uniré a nuestros combatientes cuando haga estallar las vías el tren quedará atrapado no entiendo si lo entiendo lo de los generales pero no existe la posibilidad de que los hombres no vengan es muy posible que active los explosivos y se encuentre sola lo sabe supongo que no lo podré saber hasta que lo haga vale pero si Lorenz que sus planes son buenos pero si dependen en que haga un solo soldado todas las misiones me acuerdo de un meme que era Ramírez que era básicamente un soldado del no sé si del Call of Duty o de uno de estos juegos del Battlefield resultaba que la pequeña población en la que tenderíamos la emboscada al tren contaba con bastante presencia otomana habría que encargarse de ellos antes de colocar los explosivos vale pues lo vamos a dejar aquí si os ha gustado dadle a like suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo